El candidato de PCI a la alcaldía de Quecholac, se ha hablado que es hermano de un líder guachicolero, preguntarle, bueno, ya que fue tomada en cuenta en ese partido político, preguntarle cuál sería ahí su opinión, si debería de ser retirado de su participación al considerarse como... Esas cosas le competen más al presidente del partido, no tenemos, digamos, una opinión más importante, sino la del presidente del partido. Yo lo que sí quisiera nuevamente es agradecer al presidente del partido justamente por mirar con buenos ojos a una ciudadana, pero no solo una ciudadana, sino a gestora cultural. Es muy importante lo que está pasando aquí, porque nos deja claro que dentro del Congreso puede caber este tipo de perfiles, y habitualmente nadie piensa que un perfil de estos va a entrar, y felizmente, bueno, si se accede a la diputación plurinominal, créanme que el trabajo que se ha hecho en el ayuntamiento se buscará ser presidente de la mesa de cultura, y desde adentro trabajar por la cultura de una manera formal, seria, fuerte, como casi muchas veces no sucede, y que felizmente ahora el gremio artístico y toda la gente de cultura tiene una oportunidad en el Congreso, creo que es un gran avance. ¿Pero la candidatura de este personaje podría afectar al partido? Gracias.